Los niños y las niñas en Aranberry esperan ya no tener que preocuparse por la forma que reciben su educación, pues su escuela se ganó más de un millón de dólares gracias al sorteo del avión presidencial. Porque ellos no tienen la culpa de que aquí esté uno ya, aunque esté pobre la gente, ya que puedan estudiar ya más que uno. Para llegar a esta escuela es necesario adentrarse en la Sierra Nueva Orión, donde solo viven 15 familias entre las montañas, y a la escuela ganadora asisten ocho pequeños a kinder y cinco más a primaria. Sus padres tienen grandes sueños para sus niños. Arquitectas o algo, algo que les sirva a ellas ya en un futuro. ¿Usted sentiría orgulloso de que pudieran acabar la escuela? Sí, me sentiría, pues, ¿qué digo? Feliz de que puedan estudiar, que puedan terminar sus estudios, todo lo que se pueda. La escuela tiene dos salones que fueron construidos hace solo seis meses, porque antes estudiaban en una casa de madera y lámina a la que asistieron incluso los tatarabuelos de toda la pequeña comunidad. No, pues sí, hay muchas necesidades aquí de toda la comunidad esta. ¿Qué es lo que más les hace falta? Aquí, pues, el agua, el camino, todo. Los habitantes de esta comunidad ya no tendrán de qué preocuparse, pues tienen más de un millón de dólares para poder invertir en educación y mejorar su entorno. El sorteo del avión del presidente se realizó hace dos días con motivo de la celebración de la independencia de México y la Fundación Vidanta compró los boletos de la lotería con la idea de que si ganaban el dinero, lo donarían a algunas escuelas vulnerables y este fue el caso de esta escuelita. Pero además, dentro de los términos del premio, se estableció que los recursos también podrán ser utilizados para la mejora de las comunidades. Pues tenemos una escuelita y no es de mucha... que tengamos una infraestructura magnífica, no es cierto. Algunos tienen algunos saloncitos de cemento, o sea, de bloc y eso, otros no los tienen. En esta época de pandemia, los pequeños solo asisten dos veces por semana y ahora están ansiosos por ver los cambios. En Arammerri, México, y Real Vita, Primer Impacto.